Y os declaro marido y mujer Y fueron felices Y comieron perdices Y tan felices Con su cocina simplex A gas de querosene Señora, sea usted feliz Con una simplex la cocina ideal Trabaje menos y disfrute más Con una simplex su amiga leal En un santiamén se prepara un melú Con su cocina simplex que vale un perú Con gran rapidez todo resolverá Con su cocina simplex que vale un perú Son económicas Simplex, simplex, simplex Son tan bonitas Simplex, simplex, simplex Tienen horno grande Simplex, simplex, simplex Como a usted le gusta Simplex, simplex Thank you learners Descubre